Hold up, I am on my way, I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog un día más Les cuento que ando por acá con mi hermana Nos vinimos a comprar hielo porque hoy es el cumpleaños de Sarai Que se lo estamos celando en la casa Ya le hicimos la decoración y quedó bien bonita Ahorita que lleguemos les voy a mostrar cómo quedó Ya Ivonne les rentó un globo y están bien emocionados brincando en el globo A Angelito lo puse a dormir porque ya andaba cansadito Entonces para que disfrute más tarde lo puse a dormir Miren ahí está Ivonne Las piernas Ay Dios mío, miren esto Sí, ya fuimos a comprar jugos para los niños Y unos churritos para comer ahorita Yo no tengo mucha hambre pero sí como ganas de estar masticando algo Ayer les grabé poquito No, ayer no fue hace dos días Les grabé poquito de... Se me están yendo las ideas Que fuimos al mall con Ángel y Mayleni Fuimos a comprarle regalos a Sarai Se lo encontramos unos zapatitos bien bonitos y una camisita Ya se lo tengo ahí listo, empacado y todo Con compró unas pupusas que nos van a llegar a hacer unas pupusas Y las van a hacer ahí en la casa Entonces la señora va a llevar la plancha y todo Y vamos a estar comiendo ahí recién saliditas de la plancha A las tres y media y son las dos Entonces por eso quiero que... Por eso pues llevamos algo para comer un poquito allá Atrás Y ahorita ya vamos para la casa Cuando lleguemos allá les voy a mostrar el globito Y cómo le decoramos a Sarai Hola chicas, buenos días Miren, aquí vengo con mi chato Venimos al parque Y él ahí anda con su pelotilla ¿Para dónde vas? ¡Allá! Bueno sí, le digo que vinimos al parque Aquí andamos Yo hoy no me siento muy bien La verdad es que tenía ganas de quedarme en la casita y descansar Porque ayer limpié todo el cuarto de May Pero después no me traje el niño aquí Para que queme energía Que disfrute Juegue Y después nos vamos para la casita Como cabrilla Me da risa como cabrilla Me ven, no hay muchos niños Es lo bueno Ay, Angelita Si supieras todo el esfuerzo que hace uno Para ver esa sombrecita Esa carita Vean, Big Boy Big Boy Uno, dos, tres Bien, mi amor Despacio Muy bien Subete, subete ¿Qué quisieron? Despacito 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 Antes se la pasaba corriendo esto Pero ahorita anda como que más cuidadoso Ajá, pipí Guau, guau Allá va un perro Bebé Bebé Ay, bebé Ahí viene un bebé Sí, el carro Pipí Anda, tú puedes Mi amor Tú puedes Eso Excelente Excelente Muy bien Muy bien Tú eres muy fuerte Y muy listo ¿Listo? Uno Aquí Donde tú quieras Donde tú prefieras Uno Dos Tres Eso, mi amor Pégale, pégale, pégale Mira, aquí ve Aquí Pégale aquí Ven Mira este Aquí ve Ven Pégale Pégale, pégale Gol Ángel, pégale la pelota Amiguita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Qué serás? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte ¡Bravo! Hola chicas Y pues bueno Les cuento que después de irme al súper con Angelito Me puse a limpiar A seguir limpiando la cocina Ese es Mayleni que está jugando por ahí Pero sí Me puse a seguir limpiando la cocina Porque creo que la cocina es uno de los lugares en mi casa Que más limpieza necesita Porque siento que siempre quiero organizar los gabinetes Organizar las gavetas Organizar el pantry La refri La estufa El sink O sea hay muchas cosas que tiene uno que limpiar en la cocina Entonces en esta ocasión ese es otro día Y acá seguí limpiando Pero el área de abajo de mi sink En donde guardo las bolsas que utilizo para la basura Las bolsas que me sobran del supermercado Al igual que los productos de limpieza que utilizo Así es que en este videíto O en esta parte del videíto Van a estar viendo un poquito de motivación Para limpiar esas partes de nuestro hogar Que no lo hacemos todos los días Todas las semanas Pero quizás lo hacemos una vez al mes En esta ocasión Como ustedes ya saben Se viene el fin de año Y yo quiero que el nuevo año Me encuentre con casita limpia Organizada Y ordenada Entonces por eso en esta ocasión Me estuve dedicando a ordenar esta área de mi cocina Así es que espero que les guste esta pequeña motivación Aquí se las dejo Y que la disfruten Eres el fin de año I longed for this moment To have you for myself In a cabin out of nowhere Just as in no one knows I've decorated everything To be perfect for this week Tomorrow it is Christmas The first for you and me y bueno mucho mejor mucho mucho mejor ahorita lo que quiero hacer es ordenar ahí primero voy a cortar esta papaya y después voy a cortar la papaya y voy a quitar un poquito unas dos que tres cosas que tengo acá porque si tengo muchas el otro día estaba hablando con elisabeth y me dice ahí se tiene que tener dos tres cositas y yo antes así tenía nada pero no sé por qué es algo que se me haga mucho ahí entonces voy a ver cómo hago y en esa zona chicas antes de irme allá donde ángel hoy me quiero arreglar me quiero peinar me quiero alistar el cabello y bueno no me quiero arreglar porque no estoy desarreglada acabas de decir hay una chica que está escuchando en el podcast no es que me voy a arreglar porque no estoy descompuesta verdad sino que me voy a poner más chula es la palabra me quiero poner el pelo más bonito antes de hacer eso voy a hacer la cena a los niños y vamos a comer bueno ellos van a comer esto que es una pasta dice que es una pasta hecha de chickpeas entonces dice que tiene 50 50 por ciento de más proteína que una pasta regular tres veces más fibra y 25 por ciento menos carbohidratos netos miren aquí está toda la información y es esta la compré en h&b y vamos a ver cómo si les gusta yo espero que sí porque más que todo para angelito como les decía porque ahí también dice que es vegana gluten free 20 gramos más de proteína o sea según que está deli 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 está en nueve minutos así es que vamos a ver si les gusta más que todo como les digo angelito porque es el que menos vegetales y el que menos me come mayor y siempre me come bien pero angelito no come no me come sino que es que no come también entonces entonces pues por él es que me estoy rebuscando un poquito más para que lo que yo le dé porque la pasta si le gusta los coditos así si le gustan entonces me estoy rebuscando para que lo que coma no sea solo carbohidratos sino que tenga como más cositas buenas como les digo más proteína más fibra y más carbohidratos buenos entonces eso es lo que vamos a ahorita lo que yo estoy haciendo es que estoy poniendo a dormir acá ahora y ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de aquí nos vamos a ir a la escuela de estar ahí Porque hoy mi cuñado Pues mi hermana está trabajando, ¿no? Y mi cuñado está haciendo unas diligencias Ahí está mi Mike No estaba grabando Bueno ¿Qué les hacía? Sí, vamos a ver, mi amor Este... Ok, vamos a ir a... Ya está aquí Mike, ya se va a amarrar Amárate, mi amor, ¿ok? Primero saluda a su hermanito, ya saluda a su hermanito A su hermanito le gusta cuando Mayla lo saluda Ok, vamos a ir a tratar de estar ahí a la escuela Porque mi hermana, ¿qué? Cuando estaba... Cuando yo quería ir al baño Luego Lina de Andra también quería ir Y luego ella estaba pidiendo conmigo Ella le dijo que no era mi mamá Y me estaba regañando como si ella fuera mi mamá Ok, ¿y fuiste al baño? ¿Fuiste al baño o querés ir al baño? No, ¿qué hija? Fui al baño después de ir conmigo Ok Porque... Porque... Porque ella tenía problemas de hacer Ay, gracias mami Tú eres muy linda Muchas gracias por dejar a Ariana ir primero Ok Bueno chicas, ya vamos a ir a traer a Sarai Como les digo Porque mi cuñado anda haciendo unas diligencias Que no podía esperar Y mi hermana pues está trabajando Entonces vamos a ir a traer a Sarai Ahorita voy a poner la dirección Y yo les muestro cuando ya esté con la niña ¿Qué mi amor? Sí, mi bebé Te amo Ok Ok, cambio y fuera chicas Ahorita voy a poner el video Ahorita voy a poner el video Y que se puede meter los espacios Y... ¿Cómo se llama? Puedo poner el video ¡Cállate! ¡Cállate!